Bueno, decía que para Euskal Herria Bildu aprobar los presupuestos que ha presentado el gobierno de Mariano Rajoy para el 2018 es, si cabe, más grave aún que apoyarlos el año pasado. Lo podéis comprobar cuando tengáis en la mano la enmienda a la totalidad que hemos presentado. La lectura de esta enmienda os dará datos por los que llegamos a la conclusión de que lo único que hacen es profundizar en las perjudiciales políticas que ha venido desarrollando el Partido Popular en diferentes ámbitos. Los datos que se refieren a las personas paradas de larga duración, el recorte en la inversión social, en la dependencia, datos todos ellos que encontraréis, insisto, en esta enmienda, vienen a confirmar que no hay voluntad del gobierno para cambiar las políticas antisociales que no han supuesto más que la cronificación de la desigualdad y que es cada vez más evidente. Lo ha recogido recientemente, esto no lo dice solo Euskal Herria Bildu, cada vez son más agentes económicos y sociales los que lo dicen. Lo ha recogido recientemente el defensor del pueblo español en su último informe en el que habla de que se habla de una recuperación económica, pero si esta viene acompañada de pérdida de derechos y viene acompañada de un gran número de la población con peor situación y con graves dificultades para hacer frente al día a día, no estamos hablando de una recuperación real y que, por tanto, eso no tiene cabida a día de hoy. Bueno, pues esta es la realidad que se constata en este proyecto de presupuestos, una realidad que apenas viene maquillada por algunas medidas parciales y por algunos parcheos como las que se han anunciado para las pensiones más bajas para intentar conseguir apoyos para poder de alguna forma llevar adelante estos presupuestos y que, como digo, las pensiones más bajas nos hacen ver cuál es la realidad. Y apenas tres datos para darnos cuenta de ello, que creo que hacen ver y que a nadie le esconden que esto en realidad no trae un cambio sustancial. Porque subir las pensiones mínimas 18 euros para que lleguen a los 622 o las no contributivas 11 euros para que lleguen a 380 o plantear que las pensiones de vida edad van a subir del 52% al 54%, por cierto, muy lejos de ese 60% que se prometió en el 2011 y que nunca se ha desarrollado, pensar que esto va a poder sacar a las pensiones más bajas de la miseria y de la pobreza es, me atrevo a decir, un insulto a la inteligencia. Es un nuevo intento por ocultar las consecuencias de las políticas antisociales y es también una forma de lavar la cara ante las masivas manifestaciones que han sacado a miles y miles de personas a las calles para pedir pensiones dignas, pensiones que desde luego con este presupuesto no van a lograr. Por eso decimos que manifestarse a favor de las personas pensionistas junto con ellos en la calle es incompatible con aprobar los presupuestos del 2018 porque esta cuestión es reflejo de un problema mucho más de fondo, el del desequilibrio del reparto de la riqueza que no se quiere abordar por parte de un gobierno que no quiere acometer una reforma fiscal que nos lleve a un modelo más equitativo y más progresivo que le permita además hacer frente a la falta de ingresos suficientes que tiene a día de hoy. Este, junto con el de una política errónea en el gasto, son los dos grandes problemas de las políticas que lleva a la práctica el gobierno del Partido Popular. Un presupuesto en el que se disparan las inversiones en infraestructuras, el gasto en infraestructuras, siendo, cómo no, el tren de alta velocidad el gran beneficiado. A la par que también hay otros gastos que siguen al alza, como son los gastos en defensa, en la Casa Real o en los servicios secretos. En el caso concreto de la comunidad autónoma vasca y de Nafarroa, se decide invertir principalmente en proyectos cuestionados socialmente. Concretamente, quizás el caso más llamativo es el de Nafarroa, donde la inversión baja un 30% y donde la mayoría del gasto irá destinado al tren de alta velocidad hacia el pantano de Yesa. Por cierto, este último, cuestionado por las instituciones navarras, que han pedido en reiteradas ocasiones que, de alguna forma, se paralicen estas obras por los problemas de seguridad que está acarreando, por los deslizamientos de tierra que se están generando y que no consiguen terminar de parar. Por eso nos preguntamos si este es el beneficio que van a traer estos presupuestos a Euskal Herria y a qué precio vamos a pagar esos supuestos beneficios que para nosotros no son tales. Desde Euskal Herria Bildu entendemos de suma gravedad que haya quienes estén planteando la más mínima posibilidad de apoyar estos presupuestos, un apoyo que supone apuntalar un gobierno que está mostrando una deriva autoritaria y recentralizadora cada vez más clara y que no va a desaparecer con la anulación formal del 155 si se diera el caso de que de aquí a la aprobación definitiva de los presupuestos finalmente se apruebe o se nombre a un presidente de la Generalitat de Cataluña. Es un artículo del 155 que se ha hecho más visible o que ha hecho más visible, si cabe, la actuación que ya venía teniendo el gobierno con Euskal Herria. Un gobierno que respecta al actual reparto competencial solo cuando le interesa, que está lejos de mantener una relación de igual a igual con las instituciones de la comunidad autónoma vasca y de Nafarroa que invade sus competencias acudiendo sistemáticamente al Tribunal Constitucional quitándolo lo que nos corresponde para posteriormente, vía negociación, cuando la aritmética parlamentaria no le es favorable, mercadeando precisamente con eso que son nuestros derechos, intenta conseguir el apoyo que necesita en una operación de la que saca beneficios pero que nos parece del todo inaceptable. Y es una actuación que no se ha dado una única vez, que se viene repitiendo en el tiempo, cuando no agudizando y que tan solo entendemos conseguiremos superar haciendo valer nuestra capacidad de decisión plantándole cara al gobierno como país y cambiando las reglas de juego actuales, reglas de juego de sumisión. Si no lo hacemos con el rechazo a los presupuestos dentro de un año estaremos en una situación peor, si cabe. Si apoyar los presupuestos del 2017 supuso respaldar la aplicación del 155 en Cataluña, negociar y aprobar los presupuestos del 2018, supone perder la oportunidad de hacer valer nuestra limitada capacidad de decisión para de la mano buscar la manera de lograr mayores cotas de soberanía, que entendemos es la única garantía de avance como pueblo, tanto en el ámbito social como en el de paz y normalización o como en todo lo referente al derecho a decidir nuestro futuro. Por tanto, cuando leáis, si tenéis la oportunidad y tiempo, porque hay unas cuantas páginas, encontraréis en nuestra enmienda otros muchos ejemplos que entendemos nosotros vienen a explicar la postura que tiene Euskal Herria-Bildo ante estos presupuestos y que le ha llevado a presentar esta enmienda. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.